La pandemia no cede en nuestro país, el regreso a clases será de manera virtual el próximo 24 de agosto. En México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Para lograrlo se firmó un acuerdo con cuatro televisoras. Sin embargo, ¿sabía usted que al menos 14 millones de personas en el país no tienen acceso a la señal de la televisión pública donde se transmitirán los contenidos educativos, principalmente en poblaciones de Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas? El gobierno debía haber pensado en programas mucho más comprensivos de tecnología. O sea, de mandar tablets a comunidades rurales, de ampliar el acceso a internet. Realmente la inversión en tecnología hubiera tenido que ser mucho más grande. Especialistas refieren que si bien la estrategia a nivel mundial ha sido la de digitalizar los contenidos, la falta de infraestructura en México podría aumentar el rezago educativo, pues no se garantiza el aprendizaje curricular con el programa Aprende en Casa. De acuerdo con la encuesta nacional de hogares del INEGI, en nuestro país hay alrededor de 31 millones de personas que enfrentan esta situación. La institución refiere que una persona enfrenta rezago educativo si tiene al menos 15 años de edad y no cuenta con escolaridad o la tiene, pero no concluyó la secundaria. Es decir, son personas que se han quedado atrás en la expectativa de aprendizaje básico. La encuesta señala que nuestro país, Oaxaca, ocupa el primer lugar de rezago educativo con 49.7%, seguido de Chiapas con 49.4% y en tercer lugar se ubica Michoacán con 46.8%, mientras que las entidades con menor problema en este rubro son la Ciudad de México, Nuevo León y Sonora. Si está uno cercado con un foco de violencia en la casa, no solo no se va a aprender lo programado escolarmente, es que no se va a aprender esos otros elementos vitales que tanta importancia hay que darle. El rezago educativo en nuestro país no es un problema nuevo ni menor. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los estudiantes mexicanos tienen puntajes más bajos que el promedio de la OCDE en relación a los resultados de la prueba PISA. La organización señala que el 35% de los evaluados no alcanzaron un mínimo de competencia en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Es decir, aunque los niños leen, no son capaces de comprender, mientras que un porcentaje de los educandos no es capaz de realizar operaciones sencillas como sumar o restar. Creo que en el 40% de los hogares mexicanos, varios de los niños que van a la escuela tienen un nivel educativo superior al de sus padres. Entonces cuando requieren preguntar algo, se topan con un padre o una madre que está dispuesto a ayudarles, pero que no tiene esos conocimientos, porque la distribución del conocimiento entre la sociedad ha sido de una manera crudamente desigual. La emergencia sanitaria agravaría este problema, lo que sería evidenciado en la evaluación PISA del 2021, y al igual que desde hace 12 años, México quedaría en los últimos lugares de aprendizaje respecto al promedio de la OCDE, en el que Estonia, Canadá y Finlandia superan por más de 100 puntos a nuestro país. Para Meganoticias TBC, Alejandro Piñón.